Bueno, pues primera semanita de universidad, la verdad pintaba mal, pero bueno, se fue solucionando la situación, señores, ¡vamos! Hoy por hoy muy buenas a todos, chavales y bienvenidos aquí a un nuevo videito, hoy estamos aquí en la reacción de Prendemos de J.Cortez, Haze y como no, Lune Night, o sea, tremendo junte, papi. Brutal junte que se nos viene, no he escuchado nada, sé que sacó una entrevista a Molusco, donde creo que escuchaba la canción, por lo que vi por ahí, así que menos mal que no me metí en la entrevista y la vi, porque es que tenía ganas de verla realmente, para ver que me decía Jacob, decía, ¿cuándo sale Timeless? Y yo, dame Timeless, ¿no, papi? Espero que después de este vídeo pueda ver esa entrevista y que sobre todo diga cuándo sale Timeless, porque tengo unas ganas de escuchar ese álbum brutales. Así que nada, chavales, como siempre os digo, si os pongo a este videito, un like al vídeo y una suscripción al canal, se agradecen de manera locurosa, queda nada, nada, creo que lo he visto por última vez, quedan 12 suscriptores para llegar a los 41.000, así que nada, chavales, si quieres sumarte a esta familia y seguir viendo reacciones, partiéndote el culo, lo que sea, pues suscríbete. Que no se diga más, vamos dentro con el videito, que no es poco. Vamos allá. Eh... Dima B. Se me acaba de venir a la cabeza el Dima B. Este es el escenario típico de Dima B, o sea, ¿qué pasa? ¡Coño! Este es el escenario típico de Dima B, os lo juro, os lo juro por Dios que este es el escenario de Dima B, porque es que esta mujer que estoy viendo aquí en la pared, esta se le dio en el videoclip de Dima B. Intro de reggaetón. Pero intro de reggaetón además insano. O sea, sé que suponía, básicamente, que suponía que es un reggaetón, pero un reggaetón insano. Pero como produce Haze, en realidad, este hombre lleva unas pistas, por así decirlo, unos beats diferentes, ¿vale? O sea, creo que no va a ser un reggaetón tan típico como los que estamos acostumbrados de pin, 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 pin. Sino que va a ser algo más contundente, ¿vale? Algo más que tú dices, hola. Cuatro versos. Cuatro versos que definen realmente lo que significa esta canción, ¿vale? O sea, guay, guay. Cuatro versos clave, de verdad. Este estribillo lo vamos a tener que escuchar bastante para aprendérnoslo, porque tiene cositas ahí que tú dices, ay, pero está muy guapo, tío, está muy guapo. Y es lo que os digo, ¿vale? Creo que la ambientación o algo me recuerda un montón a Dima B. No sé quién ha dirigido esto, supongo que Fernando Lugo, como siempre. Ya sabéis, allí vimos también, creo que, un videoclip de este hombre. Pero muy bestia. Míralo, Fernando Lugo, este hombre está en todos lados. Impersonante. ¡JECO! La han hecho bien, ¿vale? La han hecho bien porque no ha llegado a entrar Jey con el tema estribillo, ¿vale? O sea, el tema estribillo lo han hecho muy bien, porque no han hecho doble estribillo, me hacéis caso, ¿vale? Sé que Lunai, por lo menos, y Jeyko creo que también, han visto por lo menos un vídeo mío. Yo de verdad, os digo en serio, no metéis muchos estribillos. Aunque sea más corta la canción, que aún así es un poquillo larga, pues este tiene un poquito así más de lo que viene siendo Barrita, tus partes ahí un poquillo más largas, ¿sabes? Vamos a ver, Jeyko, qué nos hace. En la semana, baby, en los week-end, a ti yo te haría para el nene, dime horas y días, yo sé que tú me piensas todavía para... Ya, como está corriendo con la base, o sea, literalmente, Jeyko ahora mismo se está haciendo un sprint con esta base, muy loco, muy loco porque no hay ninguna pausa típica de flow, no, 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 no. El pavo se está cogiendo y se está, tutututum, la base fuerte. Esta es la parada de flow, vale, 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 o sea, me mola un montón porque ha cogido la base, os lo prometo, y su parte es un corrido de no repetir partes, sino que realmente estoy notando que esta base se la acaba de fornicar fuertemente, o sea, de verdad, muy bestia, muy buena parte de Jeyko, ¿eh? Yo creo que es de las mejores que llevamos, por lo menos este año. ¡Qué guapo, tío! O sea, qué rico cuando prendemos, qué bueno cuando lo hacemos o algo así, tu cara no se me olvida cuando de mí no se te quita o algo así, es que en realidad el estribillo, muy odio prendérselo, ¿eh? No sé si soy yo que ahora mismo, ya sabéis, que me levanto a las 8 de la mañana, no duermo y hasta la noche no duermo y estoy bastante emparado durante el día, pero es que este estribillo, de verdad, aprendérmelo, me está siendo imposible. No sé por qué, lo he escuchado ya dos veces. ¡Niño, apréndetelo! ¡Niño, apréndete! ¡Niño, apréndete! Ey, 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 obviamente está hablando del hombro, ¿vale? Se trepa encima del hombro, no os penséis otra cosa, ¿eh? Porque yo sé realmente que hay gente que, uh, jejeje, ¡pito! No, tranquilidad, ¿vale? O sea, estamos hablando de cosas normales. Eh, la cara que se le acaba de quedar a esta mujer, de verdad, muchísimas enhorabuenas, Eustaquia ha ganado usted un Opel Corsa de la generación del 2009. Enhorabuena. Por cierto, dato perturbador que creo que lo leí antes de ayer o ayer. Lunai tiene, creo, 19 años. Creo, creo, ¿vale? Llamarme completamente loco, inculto, desgraciado, si queréis, pero creo que tiene 19 años. Con 19 años yo estaré en las paradas del autobús sacándome un tremendo moco. ¿Cómo coño lo ha hecho? ¡Oh, qué bueno, qué bueno! Esos dos últimos versos. Déjate llevar por lo que sientes, no dejes que tu amiga, pues, te haga ver la realidad. Buena esa, pal. Una ahí tiene ahí, pal de barras que te dices tú. ¡Ay, qué rico, papi! Bueno, bueno, tío. Me gusta porque antes nos centrábamos más en lo que es el tema flow. Ahora ya las letras me están haciendo así fuertemente en el corazón. Déjate llevar por lo que sientes y no dejes que tu amiga te lo cuente. ¡Qué rico cuando prendemos! ¡Qué rico cuando prendemos! Tu cara, ¿cuándo lo hacemos? Baby, a mí no se me olvida. ¡Joder! Vale, vale. Venga, chavales, os estamos dando clase de cómo prenderse un estribillo. ¡Joder! Auténticamente lamentable, ¿vale? Lo que pasa es que como estoy empanado hoy, pues, no me entero de un carajo, chavales. Esto es lo que tiene grabado vídeos todos los días, pero bueno. Ayuda, por favor. Por cierto, no sé qué ha pasado con Aquaman, ahora se ha vuelto negro. ¿Ha llegado el bromas? Nada, chavales, vosotros me entendéis, ¿no? Totalmente ha llegado el bromas. Eh, guay. Eh, no sé. Guay. No os voy a negar. Eh, sencillamente guay. No es de las mejores, no es de las peores, pero guay. Buen tema, la verdad, buen tema. Tiene su ritmito. Ahí todavía me queda por aprenderme el estribillo. Que esos son 3, 4 escuchadas más como mucho. Como muchísimo le voy a dar que escucharlas 3 veces más. Y no me rayo ya por no aprenderme el estribillo. Y bueno, pues, sinceramente, muy buena. Un buen tema. Me gusta, la verdad. Tiene su ritmo tanto yeico que se fornica fuertemente la pista y se hace su parte sola. No sé cuántas veces la habré parado por tema copyright, pero es que en sí la grabación creo que no la he parado ninguna vez. Porque es que es brutal como se fornica y fuertemente la pista. Y Lunai sí que tiene flow puñetero. Ya os he dicho, creo que tiene 19 años y ese tío va volado. Así que nada, chavales. Espero que como no os haya gustado la reacción. Un like, una suscripción se agradecen. Y nada, nos vemos en la próxima. No olvidéis, como no, seguirme por aquí por Instagram para un saludito a los videitos. Voy recopilando saluditos hasta que en un vídeo los voy soltando todos al final del vídeo. Recordad siempre ver los vídeos lo máximo posible, que me ayudáis fuerte. Y nada, chavales. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!